Y al cumplirse de cinco años del acuerdo de paz con las extintas FARC, la expectativa de conseguir una tranquilidad permanente se han ido desvaneciendo. En la región ha aumentado la presencia de disidencias y grupos armados organizados que siembran el terror. Precisamente entre los hechos más recientes atribuidos a las disidencias en la región están la masacre de cinco personas en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, en Nariño, y el asesinato de tres soldados tras la activación de un campo minado en la vereda La Elsa. Es la zona de Colombia que presenta la reactivación más crítica de asesinatos, masacres, asesinatos de personas en proceso de reincorporación. Por su parte, algunos expertos sugieren que la reincidencia de estos actos propiciados por las disidencias de las FARC está relacionados con el incumplimiento de los acuerdos de paz que por estas fechas cumplieron cinco años desde su firma. Los resultados entonces es que ante la ausencia del Estado han venido copando estos territorios, los grupos irregulares, ha habido una ralentización del desmirado humanitario, ha habido un descuido total con las comunidades, no se ha implementado tal vez el aspecto más importante del acuerdo que es una política para el campo. La violencia en los departamentos del suroccidente colombiano no cesa. Hasta el 21 de septiembre de 2021, según cifras de Indepaz, se han presentado 13 masacres en el departamento del Cauca, nueve en el Valle del Cauca, siete en Nariño y una en Chocó. Gracias. Gracias.